Mi personaje es Eno Barbo, que dentro de esta historia que se desarrolla entre Egipto y Roma, que es también, como decir, entre el placer y el deber, entre la razón y el corazón, la obligación y la devoción, pues mi personaje representa un poco ese término medio, el materialismo, ese que admira la espiritualidad, pero también sabe que tiene que desenvolverse en la realidad. Es un personaje que es la lealtad, es el amigo de Antonio y representa la lealtad, la incondicionalidad. Y bueno, al final, viéndose entre esos dos mundos, entre esas dos fuerzas, pues le espera un final sorprendente. Estoy encantado de volver a estar en Mérida, es decir, date cuenta que es una producción, la primera vez que trabajo con José Carlos Plaza, que desde que vi una función cuando yo estaba estudiando en Asturias, que vi sus comillas bárbaras ahí en Asturias, en Oviedo, en el Teatro Campoamor, ya le admiré como director y he seguido toda su trayectoria y esta es la primera oportunidad. Entonces, trabajar con José Carlos para mí ya es un regalo, es un premio de la vida. Volver a Mérida por segunda vez es fenomenal, porque cuando vas a la primera dices tú, bueno, a ver cuándo va a ser la segunda, pues oye, mira, ya es la segunda. Luego, por otra parte también, el hecho de que casi, casi, casi yo creo y confío y soy optimista en que esta situación de la pandemia ya vaya mejorando y prácticamente se pueda disfrutar del festival en condiciones ya totalmente idóneas y naturales y habituales, con absoluta normalidad. Y luego, pisa el escenario con Lluís Omar y con Ana Belén y aparte de todo el resto del reparto, pues estoy encantado, maravilloso, es una alegría de la vida.